hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno como he visto por el título os traigo un haul de primar para mí sí os subí un vídeo de primar para la peque y ahora salvo unas cositas que cogí para mí y bueno que ya sabéis lo que se implica no quedaros que os enseño bueno voy a empezar dos cositas que me he comprado de ropa vale y luego ya pasan las tonterías varias y es que bueno vi esta sudadera básica es una sudadera gris con capucha ya os que es básica básica lleva el típico bolsillo aquí en medio de estos que aparece por aquí vale la talla la xl que pone 46 48 pero es que la quería ancha o sea anchita que fuera súper cómoda que quedara así tipo un rape guillo vale porque me encanta ponérmela con unos vaqueros por ejemplo este tono gris un vaquero normal y la sudadera así ancha y así hay un plan que me gusta mucho luego hay otras sudaderas que me gusta súper entalladitas y todo pero está la busquen ese plan vale y la verdad es que la estuve probando detalle y todo eso y quedaba como yo buscaba así que la verdad es que genial y el precio de la sudadera 8 euros luego deciros que me coge un jersey muy básico gris ya veis cuello redondito manga fina es normal vale me costó 7 euros la talla xl pero es que ya veis que detalle xl o sea esto es fino o sea en talla bastantes de estos que quedan así ajustaditos no queda nada ancho como lo otro para hacer una xl pero la verdad es que no es que diga da mucho de sí porque eso si tienes tus michelines marcan pero lo quiero para un vestidito que tengo así verde que me compré en lefties que para poner algo debajo con la verdad es que lo vi súper mono unos de estos que quedan muy abultados pero es calentito así que básico y ahora ya os enseño las tonterías vale os enseño 123 paquetes de gomas del pelo creo que siempre os enseño más del pelo pero es que las uso mucho al final de tanto apretarme para hacer los moños para trabajar me gusta mucho cogerme el pelo no me gusta con el pelo suelto cuando tengo que estar todo el día para arriba y para abajo entonces de tanto ir apretando las colas del moño se terminan desbocando o yo no sé qué hacer ahí tan acá veces me las coge y aparecen muchas bajo de la acera de casa porque la espera por el balcón entonces bueno 150 van 12 estas son negras y estas son rojas azul amarilla y negra para cuando tengo el pelo rojo cuando lo tengo lo tenía azul rubio oscuro un mix luego deciros que otro básico que también me cogí allí son estos discos de algodón 65 céntimos los finitos normales y los cogí pues van 120 porque me gustan porque están bien y porque la verdad es que los de mercadona son de los últimos que compro en caso de apuro antes tenía la línea frente del trabajo y me encantaban esos discos pero ahora ya me lo han quitado así que pues cogí unos para tener también viste para que en promoción es el agua medicinal de garnier el del tapón rosa ponía antes 7 euros ahora 650 pero yo creo que me lo llevé a 5 euros si aún estaba más barato yo dije 5 euros todos dos botes de 400 mililitros genial este agua me encanta lo he usado ya ha usado varios botes he probado el que es bifas y con amarillo pero no me gusta la azul para pieles sensibles en la que estoy utilizando ahora y me va bastante bien también pero esta es la básica y por ese precio no las voy a dejar luego cogí esta monería no me digáis que no es una monería si es una tontería pero es una monería es un peine de mickey veis que es dorado lleva sus orejas es súper súper grande mira en mi mano es enorme el cepillo vale y esperar que lo quite esto a ver y es súper súper mono si es que con esto me pasa enseguida el pelo es enorme pero me encantó costaba cuatro euros y estuve pendiente de decir paloma tienes cepillos pero es que es que es que es de mickey y yo soy fan de mickey y minimax esponjas de primar si en el último joven de primar me viste ese cojito grises les estrenado no has comprado otras sí me encantan las esponjas me encanta aplicarme la base de maquillaje con esponja lo veo súper natural me queda súper bien súper rápido súper cómodo me encanta probarlas todas me pasa como almudena de alma blanca forever un besito guapa que otro día enseñó que compró un bote para guardar todas las esponjas tienen montones pero es que me pasa lo mismo veo unas esponjas dos cincuenta dos ésta tiene la forma como la del real techniques con el cortecito y ésta está mal así forma de botella son moradas me gustaron y me las he traído como serán no lo sé pero me las he traído y la última cosita que os tengo que enseñar de primar es sí paloma yo bufanda rosa me cojo de una bufanda rosa sí es una bufandita de estas de cuello las redondas de básicas de primar estas que llevan doble vuelta que son súper calentitas que la tengo en negro que la tengo un beige que la tengo en mostaza y ahora en rosa las que me conozcáis diréis esta se ha dado un golpe en la cabeza rosa sí no sé lo que me ha dado yo para mí que creo sinceramente el otro día se lo dije a Alicia que es el bebé de Alicia que va a ser nena yo digo apuesto que va a ser nena que me está pasando así dos y me ha dado por comprarme cosas rositas sí me ha pasado la vibración es así muy y me he comprado esta bufanda rosa pastel pero es que en el 11 del 11 de Aliexpress he pedido una mochilita rosa y me he comprado hace poquito también un jersey en las rebajas del Black Friday me he comprado un jersey así de lana en tonos rosa pastel y me he comprado un gorrito que es que lo tengo ahí pero no os lo puedo enseñar ahora ya os lo enseñaré todavía en otra foto por Instagram un gorrito con un pedazo de pompón arriba que no veas rosa que Alicia me dijo ¿en serio? rosa yo que sí que sí que no sé lo que me ha dado pero me he comprado un conjunto así rosa gorro, mochila, bufanda y he visto unos zapatos que caerán y sí rosa y nada hasta aquí las cositas de Primar ya habéis visto que han sido muy poquitas y ya os digo que fue una mini escapadita que hice a Primar porque volvía de un cursillo lo tenía al lado tenía que entrar algunas cosas para Topeka y de paso picotazo así que nada que espero que os haya gustado que en breve espero volver a ir porque quiero ir o sea sí y nada que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo chau